Solamente quiero amarte y todo mi calor brindarte Dejar olvidar esas penas que te hacen mal Hay que dar el sentimiento y a cada momento vivirlo Dejar olvidar esas penas que te hacen mal Con el amor se puede siempre alcanzar lo mejor Con el amor los sueños que tengas se van a cumplir Si tú lo deseas puedes volar Solo tienes que confiar mucho en ti y seguir Puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo Si tú lo deseas puedes volar Si tú quieres el cielo alcanzar y las estrellas tocar Oh, mi amor Oh, mi amor ¡Gracias!